En este caso hemos aprobado 103 ayudas de emergencia social por un valor de 44.831 euros, 9 ayudas económicas familiares por un valor de 20.647 euros, 105 ayudas para el pago de recibo de luz por valor de 6.604 euros y 51 ayudas para el pago de recibo de agua por valor de 3.454. Dentro de estas ayudas, de las que aprobamos esta semana, aparecen ya los dos primeros bonos del suministro del mínimo vital de agua, el bono de agua. Como sabéis, a principios de agosto firmamos el convenio entre Ayuntamiento y Aguas de Cádiz para poner en marcha este acuerdo. Durante este mes los trabajadores sociales de oficio han empezado a valorar a las familias y, como os digo, pues ha dado ya sus primeros frutos y tenemos los dos primeros bonos, las dos primeras familias que son beneficiadas. Es el primer paso y según vaya avanzando, pues veremos cómo en la Junta de Gobierno tenemos más y más familias que se van a beneficiar de esta ayuda. Creemos que este es un paso más en la dignificación de algo como este, que es un derecho básico, que es el derecho al agua. Y, como digo, pues estamos muy contentos de poder llevar ya a Junta de Gobierno estas dos primeras bonificaciones.